de América. Se realizó una conferencia de prensa, presidente. Se dio esta conferencia aquí en el patio y hace unos días usted mencionó la pregunta que hizo la representante de Radio Fórmula. En el chat obviamente hubo muchas dudas de por qué era ella la que había preguntado. Entonces, presidente, muchos ciudadanos creen que fue usted el que seleccionó a esta representante. Yo le quería suplicar, si fuera tan amable de informarnos, sobre todo como usted dice, para las nuevas generaciones y que no piensen que hay discriminación hacia las redes sociales, hacia los medios independientes, autónomos, sobre todo ahorita que hay una gran ola de jóvenes muy talentosos, en serio, muy preparados de 20 años. O sea, a mí me sorprende ese talento y esa sensibilidad que tienen. Entonces, para que no sientan que hay discriminación, recordará usted que cuando se abrió aquí a su llegada, pues no se les permitió la entrada a los youtubers, ¿se acuerda? Entonces, pues también se pidió que se les diera acceso. Incluso a mí, pues se me amenazó que también no me iban a dar acceso por andar hablando por los youtubers, ¿no? En aquel entonces. Entonces, es algo similar, si usted me lo permite, para estas nuevas generaciones que no piensen porque pertenecen a estos medios que usted ahorita lo acaba de decir. Tienen mucho dinero, pero ya no tienen credibilidad. Incluso, pues muchos de estos líderes que están en estas empresas, pues están muy desprestigiadas. Incluso van a salir ahora en el juicio de García Luna. Nada más si nos puede informar, presidente, cómo es que se seleccionó a esta persona. Y para la información acerca de de las nuevas generaciones, que sepan el por qué. ¿Cómo la ven, amigos? El loco de Palacio traiciona a los youtuberos AMLOVERS. Estos idiotas piensan que él los ama y piensan que ya no es porque les jura amor eterno, ellos se lo creen. Estos idiotas youtuberos que siguen a este loco no saben que este güey es un traicionero. Los va a traicionar, los ha traicionado y los seguirá traicionando porque ese es su ADN de este güey, la traición. Él nada más los está usando. Amigo seguidor de Obrador que ves este canal y lo visitas, pues date cuenta que tú eres igual. Tú eres igual que esos youtuberos que se creen amados, se creen amados por el loco de Palacio. Y toda la gente pobre, todos los que creen, se creen amados por este güey, pues tarde o temprano los va a traicionar, como traicionó a los youtuberos. Y si no, vamos viendo este video porque hay celos, muchísimos celos, amigos. En la conferencia que hubo de los tres presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, Sara Pablo fue la que preguntó y la escogió claramente el cacas. El caca la escogió a una periodista profesional porque no se iba a arriesgar. Imagínese que haya sido el sin censura, esa ballena que tienen ahí de sin censura, o el campechaneando, o esta misma, oro sólido, o el charro político, el que sabía de verdad de todos esos güeyes, que Obrador haya escogido a uno de esos para que le hiciera preguntas. Se imagina la estupidez de pregunta con la que hayan salido y además haya sido una vergüenza mundial al periodismo mexicano y al mismo presidente. Pues claro, no se iba a arriesgar. Así que escogió a una periodista profesional de México. Y ahora estos güeyes están celosos. Así están defraudados y así van a seguir defraudados. Sobre esa selección, cada gobierno de los tres decidió que iba a hacer una pregunta y que los responsables de prensa de cada gobierno iban a recoger la opinión de los periodistas para ver quién iba a preguntar. Entonces, a mí me tocó que me preguntara Sara, porque pues yo creo que hicieron un consenso y la verdad que aunque Sara trabaja en un medio de información convencional, donde hay gente que no nos quiere, casi todos los que trabajan en esa estación de radio, están en contra de nosotros, los que tienen programas de noticias. Todos. No creo que haya uno que informe con profesionalismo y con objetividad y con equilibrio cuando se trata de asuntos nuestros. Pero Sara es una muy buena periodista. Esa es mi apreciación también. Ella informa, se dedica a informar. Los que editorializan pues son sus jefes, los de corte y confección y los conductores, que ya le agregan y empiezan a dar opiniones. Pero mi opinión es de que Sara es una periodista que informa.